Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con un nuevo vídeo de compras. No sé si algunos lo sabréis, pero este fin de semana Aldi ha sacado una nueva promoción de cositas de scrapbooking como suelen hacer. También en Lidl, perdón, también sacaron el lunes. Ahora os contaré porque fui de verdad de casualidad, no sabía que iban a traer cosas, así que bueno. También os voy a enseñar cositas de mi tienda de arte, solamente son dos cosas y os la dejaré para el final del vídeo. Muchas cosas no recuerdo los precios porque no encuentro el ticket, la verdad es que no sé qué he hecho con él. El de Aldi sobre todo, no sé dónde está el ticket, de Lidl sí que os puedo decir los precios y de mi tienda de arte un precio aproximado porque me acuerdo, pero tampoco os he tirado ya la factura parece ser y no lo encuentro. Así que bueno, pues voy a empezar a enseñaros lo de Aldi, que fue este sábado pasado. Bueno, lo primero que compré fue estos papeles de regalo, que ya sabéis no es nada específico de scrapbooking, pero bueno, estaban allí, lo vi bien de precio, ahora mismo no me acuerdo cuál fue, pero bueno. Este es papel kraft para empaquetar regalos y así ya lo tengo para estas navidades. Son 10 metros por 70 centímetros, así que viene muchísimo, pesa mucho y bueno, aquí tengo ya para, yo creo, para todos los regalos. Y aparte pues cogí este también, que es así más, bueno, estampado, como un típico papel de regalo normal, 5 metros por 70 centímetros. Había muchísimos, muchísimos modelos. Vale, lo siguiente que me cogí fueron estas tiras, dos paquetes, la verdad es que no era económico, pero llevan muchas tiras, así que yo como utilizo mucho estas tiras para envolver cajas y cositas así, la verdad es que me gusta mucho. Bueno, os lo voy a enseñar porque son dos modelos, había más modelos, pero me parece que es que valía 4,99 o algo así, valía bastante caro porque valía casi 5 euros, así que no me quise coger todos los modelos porque ya me parecía excesivo, así que me cogí uno de cada. Os voy a enseñar por ejemplo este que es color morado. A ver, pues mirad, aquí lleva unas perlitas de strass en tonos grises y en el tono morado y aquí medias perlas, o sea que está muy bien. Realmente son para hacer estrellas, pero yo no creo que aquí sale el paso a paso de hacerlas, pero bueno, yo lo utilizaré pues para decorar cosas y cositas así. Bueno, este es un lila sencillo, no tiene ningún estampado, luego encontramos este que está muy elegante, muy bonito, este es en blanco y con las flores en lila, luego estas estrellas que están muy chulas porque la verdad es que son brillantes, no sé si lo veréis en la cámara, entonces están muy bonitas y para ahora de navidad hacer tarjetas y cosas así, está muy bien. Luego estas flores también en lila, este es blanco con topitos lilas, como veis van muchísimas, muchísimas cintas. Este que es más ancha, esta es una cinta más ancha, otro lila pero más claro, es larga, es muy larga, como veis se abre, es larguísima. Bueno, este lila es de antes, que ya os lo he enseñado, este claro, y este de rayas, también este de topitos, que también es ancha. Y esta no sé, esta me venía aquí, yo creo que es que se ha colado por ahí, porque no tiene nada que ver, ¿vale? Este es el paquete lila. Y ahora os voy a enseñar el paquete que es de tonos plateados. Aquí también pues nos viene strass, en tonos grises y plata y las medias perlas. Y aquí pues lo mismo. Un poquito para que veáis cómo son los motivos. Pues este es de rayas, que es muy elegante, la verdad. Este es de copitos de nieve, que también brillan, es como las estrellas de antes. Este es de topitos. Este es el mismo dibujo de antes, pero en tonos grises. Las flores de antes en grises, sobre un fondo blanco. A ver, ¿qué puedo coger por aquí? Estos de copitos, pero que son más ancha, es más ancha la cinta. Este es en blanco, liso, sin ningún estampado. Luego, a ver, estos que son de rayas, parecido al de antes, porque este ya os he enseñado uno parecido. Este también, pero que es más estrecha. La filigrana que lleva. Este que está muy bonito también. Este está muy bonito, con un fondo en blanco y los motivos en gris. Y otra vez la filigrana. Y bueno, y los grises que son lisos, sin nada. Vale, pues esto ya os digo, creo que me costó en torno a 5 euros. 4,90, 4,99, algo así. Y la verdad es que va muchísimo, ¿eh? Esto yo tengo ya para dentro de mucho tiempo. También me cogí un kit, que está aquí. ¿Vale? Bueno, la verdad es que, bueno, tampoco es que me llevé un poco de decepción, porque no era muy bien, no sé, no me gustó mucho. Pero bueno, ahora ya lo he comprado. Y bueno, me costó también 4,99 o 4,90 o algo así. Este sí que me acuerdo porque aparecía en el folleto. Así que, sí que me acuerdo un poco más. Bueno, pues como veis lleva aquí una bolsita con cintas de colores y bueno, un poco mezcladillo. Algún cordón rojo y vale. Pues aquí tenemos tags, que son así de tipo chipboard, pero muy finito, la verdad. Es bastante fino. Están bonitas las tarjetas y eso. Están bien. Esta también, lo mismo. Está bien, la verdad. Esto sí. Y luego lo que tenemos son unas cartulinas, pero que son, como deciros, en plan plastificado. ¿Vale? Como si fuera para hacer cajas o algo así. Voy a separarlas. Son todas estas. Vienen bastantes. Y no sé, pues para hacer tarjetas o algo así, sí que nos podría venir bien, la verdad. No son feos los papeles ni nada de esto, pero bueno, no sé, me esperaba otra cosa, la verdad. Bueno, pues es un, es plástico, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Es un cartón como plastificado. Y bueno, como veis esa doble cara, os voy a ir enseñando. Están, están bonitos. Están repetidos algunos, la verdad. Pero bueno, tiene bastante variedad de colores. Y bueno, pues no sé, nos sirve para, sobre todo para tarjetas, porque bueno, para hacer una caja, lo veo un poco pequeño, la verdad. También sirve para hacer marcos de fotos, porque aquí te aparece cómo hacer marcos de fotos y cosas así. ¿Veis? Como veis, son iguales. Pero bueno, por delante es diferente. Es que son, se repiten algunos estampados. Este es liso, por ejemplo. Lila, por aquí. Este son tres iguales, como veis. Y por detrás llevan diferentes colores. Y este también son tres iguales. Y por detrás diferentes colores. Luego trae papel, ¿vale? Es papel también decorado, como veis. Y es lo mismo que lo de antes, pero en papel. O sea, es papel. Como veis, está este, con este. Pero por detrás son diferentes. Este de topitos, que esté solo. Y por detrás viene verde. Es que como veis, lo que no me gustó es que se repiten mucho los motivos. Lo que me llevé, la decepción fue por eso, la verdad. Pero están bonitos, sí. Pero lo veo un poco repetitivo, la verdad. Y por cinco euros, pues tampoco es que sea esto... No sé. Que tampoco es para tanto, vamos. Sí que es verdad que viene bastante. Papel y cartulinas y todo eso. Pero no sé. No creo que sea para tanto, ¿eh? Bueno, es mi opinión, ¿eh? Como veis, de todas maneras me lo he cogido. También es porque no sabía muy bien lo que llevaba por dentro. Pues nada, como veis, se repiten bastante los motivos. Y bueno, pues aquí ya tenemos ya papel para dentro de mucho tiempo. Estos son cintas de doble cara, ¿vale? Y aquí nos enseña pues a hacer varias manualidades con estos papeles. Y nada, aquí tenemos ejemplos y cositas que podemos hacer. Vale, pues este es el kit. Y seguimos. Otra cosa que me cogí fueron estas pegatinas. Estos packs de pegatinas. No recuerdo el precio. Me parece que eran uno con algo, pero no lo sé. No lo puedo decir seguro porque no lo recuerdo. Esto os lo voy a enseñar, pero la verdad es que no creo que podáis verlo. Porque son pegatinas blancas, así que no vais a poder verlo. Esto, ¿veis? No se ve. Es una campana y tiene otras cositas de Navidad. Esta es una pegatina entera. Aunque bueno, este sí que podríamos utilizarlo en algún álbum o algo así. Pero esta tan grande pues sería para una ventana o algo. Aquí también están en blanco, que no las vais a ver. Y aquí que sale Papá Noel. Y bueno, es que este pack no lo podéis ver porque es blanco. Luego, pues este sí que os lo puedo enseñar. Porque es, aparte que es muy bonito porque parece que está pintado los dibujos. Y bueno, a mí me gustó. La verdad es que había muchos packs. De hecho aquí tenéis, todos los que habían eran seis packs. Yo me cogí solo dos porque si no tenías que llevarte todos. Porque es que al final tienes que elegir. Vale, pues estas pegatinas, como veis son bastante grandes. Esta que es muy bonita, la verdad. Así con una cenefa, con corazones. Esta también es muy bonita. Y este de Papá Noel. Vale, pues esto también, ya os digo, que no me acuerdo el precio. Creo que era uno con algo. Luego, para finalizar con Aldi, había una zona de ofertas. Que bueno, ya sabéis que Aldi también pone ofertas de vez en cuando. Así que bueno, como iba con mi hija, al final se cogió esta taza. Es una taza de cupcakes. A ver si puedo abrirla. Yo os la enseño. Y lleva una cajita muy mona, la verdad. Y bueno, como veis el precio, uno cincuenta. Que está muy bien. Porque te lleva la cajita, más la taza. Así que a mí me pareció un buen precio. Mirad qué chula que es la caja. Y la taza, bueno, es una monada, eh. Mirad, con cupcakes. Es preciosa, la verdad. A mí me gustó mucho. Y como se encaprichó ella con esto, pues bueno, pues se lo compré. Y el precio, ya os digo, yo lo veo muy bueno. Y en la zona de ofertas, para finalizar, encontré cosas de scrapbooking. Como este pack. No os lo voy a enseñar porque este ya lo compré. De hecho, lo tengo repetido. La oferta estaba en uno cincuenta. Si no recuerdo mal, si no lo siento. O que alguien me corrija. Pero me parece que estos packs valían tres euros. O dos con noventa y nueve, dos con noventa o algo así. Así que creo que está al cincuenta por cien, eh. No lo digo muy segura, pero creo que es así. Bueno, es así. No lo voy a enseñar porque este ya lo enseñé en un vídeo anterior. De compras de Aldi. Y bueno, pues nada. Por uno cincuenta. Yo lo vi muy bien. Ya sabéis que este papel tiene un gramaje muy alto. Doscientos cincuenta gramos. Es tamaño folio y van veintiséis. Así que bueno, perfecto. A mí me parece un precio ideal. Así que lo cogí. También había papel de origami y cosas así. Pero como al final nunca utilizo ese tipo de papel, no lo cogí. Ahora ya empezamos con Lidl. Os voy a ir enseñando cositas que compré. La verdad que fue una sorpresa. Yo fui a Lidl porque vi que iban a vender cintas de Navidad. Así que fui porque vi que estaban bonitas y a buen precio. Y me encontré con la sorpresa de que había pues papeles, tizas pastel, washi tapes, muchas cosas. Así que bueno, me estaba súper contenta de haber encontrado sin querer nuevas cosas en Lidl. Porque la última vez me lo perdí. Vale. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que os voy a enseñar son las cintas. Me cogí dos packs. Había muchos, muchos modelos. Y nada, yo me cogí estos dos que me gustaron más. Y bueno, como veis, van cinco metros en cada rollo. Y el precio está muy bien. Os lo voy a decir que tengo aquí la chuleta. Cintas dos cuarenta y nueve. Sí, dos cuarenta y nueve cada rollo. Yo lo vi bien y por tres metros... No, perdón. Cinco metros en cada una está muy bien. Y está muy chula, la verdad. Es todo temática navideña. Algunas se pueden utilizar en momentos que no sea de Navidad. Vale, pues yo iba realmente a por esto. Bueno, me encontré que había este pack de washi tape. Esto me costó cuatro noventa y nueve. No es económico, pero me pareció curioso. Curioso porque, ahora veréis, lleva como unos dispensadores de washi tape. Así que, bueno, me lo cogí. Y los motivos tampoco eran feos. Así que lo cogí. A ver si puedo abrirlo. Así, vale. A ver, porque esto va... Un momento, porque es que ni lo he sacado aún de la caja. Me lleva aquí como unas instrucciones o algo así. Y lleva, pues, para colocar aquí... ¿Vale? Para que coloquemos los dispensadores de washi tape. Supongo que esto se abre, sí. Y mirad, va bastante, eh. Creo que aquí en la caja pone cuánto lleva... Eh... Doce metros. O sea, mucho, eh. Lleva bastante. Lleva bastante. Vale. Pues mirad qué bonito que es. Es lila. Y bueno, pues lo metemos aquí y ya lo podemos cortar. Y como esto no sirve para más washi tape, bueno, me pareció algo original. Así que lo cogí. Este que es de chevron, en color turquesa. Y este que es rojo. Cada uno va con su... Mira. De puntitos blancos sobre fondo rojo. Vale. Entonces, pues bueno, lo vi original, sobre todo el tema de dispensador. Y como lo podemos tener así organizado en el escritorio, me pareció genial. 4,99. Lo siguiente, me compré estas tizas pastel. Yo la verdad es que nunca me las había comprado. Pero bueno, mucha gente se las coge. Eh... No lo voy a abrir, la verdad, del paquete, porque va así plastificado. No es algo que vaya a utilizar ya. Y bueno, pues a ver si alguien me da ideas que se puede hacer en scrap con estas tizas pastel. Porque sé que hay gente que las utiliza. Así que bueno, hay una gama muy amplia de colores. Van 25 colores. O sea que... Muy bien. Y os voy a decir lo que me costó. A ver si lo encuentro. Sí. Eh... Pintura pastel 2,99. Así que bueno, pues ya a ver si alguno me dice algo en los comentarios sobre... Qué puedo hacer con estas tizas pastel. ¿Vale? Bueno, lo siguiente que me cogí fueron estas figuras de fieltro. Bueno, es lo que yo creía que eran. Creía que eran figuras de fieltro, pero no es. Cuando llegué a casa me di cuenta que es una cenefa. Así que lo que voy a hacer es cortar las figuras. Porque yo pensaba que eran... Yo la verdad es que no suelo coger muchas figuras de fieltro para scrap. Porque no me suelen gustar. Pero estas me gustaron. Así que pues bueno, pues recortaré las figuras, hacerlas independientes. Y bueno, las utilizaré para eso. Y está bastante bien de precio también esto. Está a 1,49. Así que mira, de aquí puedo sacar muchísimas figuras. Y me gustó. También me cogí las cartulinas. Que van 25 cartulinas. La última vez que las sacaron ya me cogí un paquete. Lo tengo prácticamente entero. Porque últimamente la verdad es que no estoy haciendo nada de manualidades. Porque no tengo nada de tiempo. Así que bueno. Son 25 colores. Ya sabéis que es una de cada color. Ninguna se repite. El gramaje es muy bueno. Son 270 gramos. Así que bueno. Perfecto. Y bueno, yo la verdad es que la otra la tengo entera. Pero es una cartulina que me gusta mucho. Tanto los colores porque tiene gran variedad. Como el gramaje. Me gustan mucho estas cartulinas. Así que aunque a pesar de no haberlas gastado. Yo pues me cogí el pack. Además creo que me costó. Voy a deciros. 2,49. Así que pues yo lo cogí. Porque me gustan mucho la verdad. Y para finalizar me cogí. Bueno no. Para finalizar no. Que aún me quedan algunas cosas de Lidl. Este block de papel con motivos. Vale. Que es de navidad. El gramaje. Bueno. Tiene diferentes gramajes. Porque es el pack que lleva papel. Cartulina. Bueno papel decorado. Y papel cebolla. Vale. Os voy a enseñar aquí los motivos. Esto me costó antes de nada. Deciroslo. 4,99. O sea ya es un poquito caro. Pero bueno. Está muy bonito la verdad. Es que tiene unos motivos muy bonitos. Este es papel cebolla. Con su hoja en rojo. Este es rojo con flores. Con su papel cebolla. Y el fondo en blanco. Este de copitos de nieve. Su papel cebolla. Y el fondo azul. Este también. Como veréis. Son motivos bastante bonitos. Esta hoja me encantó. La verdad. Es preciosa. Es preciosa. Me encantó. Y con su papel cebolla. Y su hoja blanca. Y su hoja blanca. Este también es muy bonito. Muy infantil. Pero muy bonito a la vez. Mirad que bonito que es. Este también. Este es un poco más sencillo. Con su papel. Este también es muy bonito. Con los árboles. Este también me gustó. Uno. La verdad es que no había más packs de estos. O por lo menos en el líder que yo voy. No había más. Y los arbolitos. Creo que ya hemos terminado. ¿Vale? Pues en el líder que yo fui. No había más. Había unos kits. Que os voy a enseñar ahora. Que me cogí uno. Pues este es el kit. Que ya lo he sacado de su bolsa. Para que vayamos más rápido. Y bueno. Pues llevaba varias cosas. El precio también era 4,99. No es económico. Y la verdad es que tampoco es para tanto. Me gusta más el block de papeles decorados. Lleva estas cintas finitas. Que las podemos quitar. Y ya pues utilizar para decorar. Un poquito de foam. De esta que es para darle relieve. Y bueno. Unos papeles. Con glitter. Pero es un gramaje bastante fino. La verdad. Este. 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 Y este. Este es precioso. No lo voy a negar. Que es precioso. Y el resto son cartulinas. Bueno. Aquí tenemos como siempre las instrucciones. Dos papeles corrugados. Aquí más instrucciones. Que aquí es la tapa del kit. Que es este. Vale. Porque había otro kit. Que era como de niñas o algo así. Y yo no me lo cogí la verdad. Porque ya con uno. Ya me imaginaba por donde iban los tiros. Y no me lo cogí. Y luego esto. Que son pegatinas. Con glitter. Para que las montemos. Para que las montemos. Sobre por ejemplo. Esta mariposa. Que sería la base. Para formar una figura 3D. Están muy bonitas. La verdad. Pues lo voy a enseñar. Porque. En estas cosas. Lidl y Andy. La verdad es que sí. Que se esmera mucho. Y son preciosas. Bueno. Pues solamente lleva las mariposas. Me creía que llevaba algo más. Vale. Entonces. Es esto. Y luego ya son. Cartulinas. Tipo lo que. Os he enseñado antes. Del blog. Pues. Más cartulinas. No sé si son todo cartulinas. Y luego hay un poco de papel. Si. Estas son todo cartulinas. De aquí empiezan los. El. El gramaje es muy bueno. De las cartulinas. Es como el del blog. Y bueno. Pues aquí tenemos unos papeles. Que también. Es gramaje alto. Este de aquí. Este. Que ya lo tengo creo de algún pack. Al igual que este. Este. Y este. Y bueno. Pues esto es el kit. Había dos. Y yo. Me cogí. Solo este. Lo siguiente que os voy a enseñar. Son unas pegatinas. Que me cogí. Que también había varios modelos. O. No me acuerdo. Si había solamente uno. Bueno. Como os comentaba. Pues también me cogí unas pegatinas. Aunque creo que no son pegatinas. Eh. Yo creo que son. Figuras tipo chipboard. Pero finitas. Creo eh. No lo sé. Porque la verdad es que no lo he abierto aún. Y bueno. Son estas pegatinas de navidad. Y me costaron. 4.99 también. No es barato. Pero la verdad es que es muy original. Por eso os digo que creo que no son pegatinas. Porque son figuras. Para montarlas. Y hacerlas. Con efecto 3D. Vale. Entonces os pone. Uno de uno. Uno dos. Uno tres. Uno cuatro. Y entonces tú tienes que ir montando conforme el orden que te va poniendo aquí. Esta es la figura de debajo. Entonces iríamos poniendo pues esta encima. Esta encima. Y así entonces va quedando una figura con efecto 3D. La verdad es que son muy bonitas. Y ya os digo. Es algo original. Yo por lo menos no tengo nada así. Ni nunca había visto nada en ningún sitio de este estilo. Y está muy bonito la verdad. Entonces tiene este motivo. Tiene este. De los Papá Noel. La floresta. De Navidad. Aquí también. Con calcetines. Y Papá Noel. Aquí también. Pues muñecos de nieve. Merry Christmas. Aquí también. Y ya está. ¿Veis? Por aquí detrás se ve que es. Yo creo que es cartón. ¿Vale? Y aquí detrás pues lleva foam. Para que podamos hacer el efecto 3D. Y aquí te explica pues cómo se hace. Que tenemos que seguir los pasos. Y ponerlo ahí. Para que quede. El efecto 3D. Bueno. Es caro. Pero la verdad es que es muy original. Y ahora para Navidades. Pues para hacer tarjetas y cosas así. La verdad es que va a venir muy bien. Vale. Ya con Lidl hemos terminado. Y ahora voy a seguir con mi tienda de arte. Bueno. Os cuento que cuando compré la Big Shot. En el último vídeo que os enseñé de mi tienda de arte. Bueno. Pues me registré en la web. Y bueno. Así os dan puntos de fidelización. Me parece que se llaman. Por cada producto que vas comprando. Lo que sí que me he dado cuenta. Que tienen como una caducidad muy corta. O sea. Lo compras y al poco tiempo tienes que gastar esos puntos. Entonces con la Big Shot. Y toda la compra grande que hice. Pues conseguí bastantes puntos. La verdad. Y me hacían 5 euros de descuento. Así que bueno. Como había un producto que no pude comprar. Porque estaba agotado. Que la verdad es que siempre está agotado. Es que nunca he conseguido comprarlo. Porque es que siempre estaba agotado. Entonces pues bueno. Lo vi. Y enseguida lo compré. Vale. Entonces bueno. Os lo voy a enseñar. Es esta perforadora. Que muchos la conoceréis. Es la perforadora de Marta Stewart. Entonces es muy bonito. Es este que hace un encaje en el borde. Y bueno. Pues yo este lo quería hacer para el álbum de la comunión de mi hija. Que os he comentado ya varias veces. Pues que se lo estoy haciendo y eso. Y entonces pues bueno. Pues esto es para lo que llevan los bolsillos. Le voy a hacer este dibujo. La verdad es que es precioso. Es muy bonito. Espero que me dure mucho la perforadora. El precio exacto no me acuerdo. Creo que eran 15 con algo. Era 15 con algo. No recuerdo el pico. Y claro. Con los 5 euros de descuento. Pues me quedó en 10 euros. Así que. Perfecto. Vale. Y bueno. Pues esto. Y lo siguiente que me cogí. Ya que hacía una compra. No solamente comprar una cosa. Fue este sello de Gorjus. Porque a mi hija es que le encanta. La verdad. Y bueno. Voy a enseñaroslo un poco. Es el que más piezas lleva. De todos los de Gorjus. Lleva 10 piezas. Así que. Muy bien. Este. Tampoco recuerdo el precio. Creo que eran 6 con algo. De todas maneras. En la página de mi tienda de arte. Lo podéis ver. Ya lo hemos estrenado y todo. Ya lo hemos usado. Porque querían pintarla. La Gorjus. Y bueno. Ya está estrenada la Gorjus. Entonces bueno. Esto con una base. De estas de acrílico. Metacrilato. Como lo llaméis. Pues entonces se pega. La verdad es que es muy adherente. Como veis. Está bastante. Pegado al plástico este. Está un poquito ya negro el sello. De haberlo utilizado. Y bueno. Como veis. Lleva 10 figuras. Lleva la Gorjus. El marquito. Este borde. Corazones. Un botón. Flores. El conejito suelto. Y otro botón. Bueno. Y una frase. Vale. Entonces bueno. Pues es muy bonito. La verdad es que hay muchas. Ya lo han sacado. Me parece que los sellos estos sueltos. Lo que es la Gorjus. Suelta. Por dos euros y pico. Yo la verdad es que no me lo cogí. Porque no sabía. Ponía. Sello pequeño. Y no sabía muy bien a qué se refería. Así que bueno. Pues yo me cogí el sello este. Bueno. Muy bonito. La verdad. Que pinta muy. O sea. Que se marca muy bien. Estampa muy bien. Así que perfecto. Bueno. Y hasta aquí el vídeo de la compra. Espero que os haya gustado todo lo que he comprado. Como siempre. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.